Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar este bote de cristal. Lo primero que voy a hacer es limpiarlo con alcohol y un algodón. Vamos a quitar con esto los posibles restos que puedan quedar de la etiqueta. Una vez que esté bien limpio el bote, lo vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Cuando el bote esté completamente pintado, lo vamos a dejar secar. Para la tapa he elegido la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color romance. Este color es un rojo muy intenso, pero como la tapa es verde oscuro, tendré que aplicar dos o tres capas para que quede bien cubier. Aplicaré una primera capa, la dejaré secar y cuando esté seca, aplicaré una segunda capa para que quede bien intenso el rojo. Ya se ha secado la pintura de la tapa, como veis ha quedado bien cubierto. Y ahora para darle un toque de brillo navideño, vamos a aplicar una capa de pintura Craft Twinkles de American Deco Art en color rojo navidad. Esta pintura le aporta un toque de purpurina precioso. A mí me encanta utilizarla en las decoraciones de navidad. Para decorar el bote voy a utilizar este papel de arroz de la marca Estamperia. Voy a recortar el borde para quitar toda la parte blanca. Ya está recortado, pero como veis ocupa todo el frontal del bote. Y el bote es curvado, así que tendré que hacer unos pequeños cortes en todo el borde del papel para que se adapte a la forma curvada del bote. Ya con el papel preparado vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art para hacer el decoupage. Vamos a preparar la superficie aplicando el pegamento sobre el bote. Lo extendemos muy bien con un pincel ancho y plano. Una vez extendido el pegamento ponemos el papel por encima. Vamos a aplanarlo con las manos teniendo cuidado de no dejar burbujas de aire por debajo. Suavemente pasamos el dedo y vamos quitando las burbujas de aire. Ya sabéis que el papel de arroz es mucho más resistente que las servilletas y podemos manipularlo más fácilmente. Nos ayudamos también del pincel cargado de pegamento para ir bajando las pequeñas pestañitas que hemos cortado con la tijera. De esta forma el papel se va adaptando a la forma curvada que tiene el bote. Y así poco a poco vamos a cubrir la mitad frontal del bote. Cuando esté todo el papel pegado vamos a cubrirlo con el mismo pegamento para decoupage y lo vamos a dejar secar. Con esta otra lámina de pegamento vamos a cubrir el otro frontal del bote y lo hacemos de la misma manera. Por si no lo sabes te cuento que tengo un nuevo canal y tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla para que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. Una vez esté pegada a esta lámina también la dejaremos secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora para pintar la zona de la parte esta de arriba vamos a utilizar la pintura Chalky Finish de American Decor en color recuerdo. Y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt. Por si no lo sabes te recuerdo que tengo un nuevo canal y te dejo el enlace arriba en la esquina de tu pantalla para que te suscribas y marques la campanita para no perderte nada. Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a decorar los laterales del bote con esta cinta navideña. De esta forma vamos a tapar esta unión que queda tan fea y la vamos a pegar con silicona fría. Voy a pegar la cinta con silicona fría por si en algún momento tengo que desplazar la cinta hacia arriba o hacia abajo que me sea más fácil que si lo hago con silicona caliente que no podría moverla. Y de la misma forma decoro el otro lateral del bote. Y como veis ya tenemos el trabajo terminado. ¿Habéis visto que fácil? Pues si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto chicos y chicas y felices fiestas. ¡Gracias! 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 Gracias.